¿Quién diría que estudiar ingeniería es aburrido? ¿Quién diría que los estudiantes son cuadrados aquí en un chef? ¿Quién diría que exista esta instancia y sobre todo poder venir al piano todos los días porque yo voy a estudiar un piano en mi casa y un piano en el momento para practicar en mi muerte? Estuvo muy mágico y me gustó mucho, así que ojalá siga saliendo. Se ve que entre los números, las emociones, los cálculos complejos, se arranca esta belleza, se arranca el arte y se nota que nuestros estudiantes son buenos, no solamente de la disciplina que están acá viviendo, sino que tienen esta capacidad tan tremenda de expresar. Cada vez se unen más personas y cada vez es más bonito y estoy feliz por eso. Yo sabía que vinimos y en verdad nos gustó calentón. Yo no sabía que había tanta gente tan calentosa en la unión. Salió Superbacán, si no estaban, se lo perdieron. Yo me uní en el 2010 y desde ahí, bueno, siempre organizando conciertos, tocando, compartiendo también. Experiencias dentro de la comunidad. Buscando la comunidad en un curso, se meten a un curso de comunidades, al foro de comunidades y ahí creo que es postular. Que es tu también, bueno, siempre organizando conciertos, a ti, bueno, siempre organizando conciertos yoten independiense conciertos. Gracias.